Hola como están todos espero que estén muy bien y bienvenidos a su Alka News favorito y como siempre pues ya saben que en cada video informativo hablamos de muchas cosas así que estar atentos de principio a fin También muchísimas gracias a los que son miembros del canal gracias por todo ese apoyo y a los que son nuevos bienvenidos a esta familia Muy bien señores tenemos novedades y como no pues ya saben que finalmente se va a lanzar Worldzone 2 en esta semana Y de hecho pues ya desde este momento se puede ir a descargar todo ese contenido de la temporada 1 Todo esto lo vamos a tener justamente el día de hoy y ya está disponible para descargarlo Ahora claro todo esto se va a habilitar el miércoles 16 de noviembre es cuando se va a habilitar todo ese contenido que estamos descargando el día de hoy Sino que simplemente pues nos han dado dos días para poder descargar y tener listo todo ese contenido para cuando llegue el lanzamiento oficial Ahora fijarse en lo siguiente si estás en la consola de Playstation pues básicamente tienes que irte a la tienda ya sea la versión que tengas la Play 4 la Play 5 Aquí buscas lo que es Mother Warfare 2 y enseguida vas a las secciones que es como contenido adicional y aquí te vas a encontrar con lo que es Warzone 2.0 Enseguida pues ya te aparece el botón de descargar todo ese contenido y en este caso como es lógico te aparece dos versiones En principio te dice pues descargar la versión para Playstation 5 simplemente le das a este botón y ya estaría descargándose Ahora si estás en la versión de Playstation 4 tienes que bajar un poco y enseguida ya te encuentras con lo que son las opciones para descarga en la versión de Playstation 4 Siempre y cuando estés en la consola de Playstation 5 Si estás en la consola de Playstation 4 únicamente te saldrá la versión como tal la versión nativa de Play 4 así que para que no se confundan Así es la manera lo mismo va a suceder en lo que es la consola de Xbox Luego si estás en Steam te vas a la biblioteca pulsas donde es el juego y aquí en esta pestaña dice DLC Enseguida te aparece lo que es Warzone 2.0 totalmente gratis Le das click, te pide que pongas la fecha de nacimiento y enseguida entras a la página principal de Call of Duty Warzone 2.0 Por acá ya te estaría apareciendo lo que es la precarga del juego Simplemente le damos a descargar o precargar como lo quieran llamar Y enseguida ya rápidamente estaría descargándose lo que es Warzone 2.0 De todas maneras como pueden ver por aquí les voy a dejar los enlaces en los comentarios para que vayan directamente a descargarse Ya sea en PC o consola En el caso de que estés en la consola de Playstation tanto en la Play 4 o la Play 5 Pues aquí simplemente le das agregar a la librería y listo Esto como es lógico pues tienen que loggearse, tienen que entrar con sus cuentas respectivas En el caso de Xbox lo mismo Le dan aquí a conseguir, está totalmente gratis y ya Ahora en el caso de Steam entran directamente, ponen sus datos, ponen su fecha de nacimiento Como les expliqué anteriormente entran directamente a la descarga Y en el caso de Battle.net de igual manera pues ingresas rápidamente aquí Y le das a pre descarga o precarga de lo que es Warzone 2.0 Ahora atención si hasta la subida de este video Porque ahora mismo están diciendo que para aquellos que tienen el multijugador de Modern Warfare 2 Se ha retrasado la descarga de Warzone 2.0 No sabemos cual es el inconveniente Tampoco se sabe la hora en que ya estará todo disponible Pero si hasta la subida de este video llegan a arreglar este inconveniente Lo estaré actualizando también en los comentarios Así que estar atentos Ahora en cuestión de lo que es el peso Sé que ahora mismo pues muchas personas están descargando ya sea en PC o consola Y les sale un valor menor a lo que se dijo anteriormente Recordarles que ahora mismo está teniendo problemas lo que es la descarga del contenido de la temporada 1 Por eso mismo lo retrasaron Así que no se sabe exactamente el peso real Una vez que solucionen este problema seguramente ya darán a conocer el peso oficial Aún así quiero ponerles los valores que hasta el momento se están comentando En Xbox 115 GB En Playstation lo mismo Y en PC alrededor de 170 Vamos a ver si esto en realidad es de esta manera Pero es lo que se está comentando ahora mismo Y aparte de las dificultades que están teniendo Dentro de lo que es la precarga o descarga de este contenido Como digo lo estaré actualizando en los comentarios Así que bueno esto es lo que les puedo comentar hasta este momento Ya saben si la información se actualiza lo estaré subiendo rápidamente aquí al canal Activar esa campanita para que no se pierdan absolutamente de nada Compartir esta información Si quieres apoyarme puedes hacerte ahora mismo miembro del canal Les estaré muy pero muy agradecido Y nos vemos en la próxima con más Chao chao